Hola, soy Pedro Méndez. Tenemos aquí Dani, Aitor y Luis y vamos a hacer el challenge de penalti mareado. ¡Gracias por ver el video! No, no te mareas como. Tienes que hacerte insta. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!